Hola, mi amor. Oye, ¿dónde estás? Hola, bebé. ¿Y ahora? ¿Dónde estás? Ya pasaron cinco minutos. ¿Dónde estás ahora? Chiquitín. ¿Dónde estás? ¿Pero cuánto tiempo haces en llegar? ¿Dónde estás ahorita? Ya llegaste. ¿Dónde estás? Hola. Oye, ya sé que me dijiste que vienes, pero, o sea, ¿dónde exactamente estás? Si eres de los que tiene la necesidad de saber dónde está tu pareja en todo momento, la nueva opción de Google Maps probablemente te va a servir, ya que puedes compartir tu ubicación en tiempo real. Al compartirla, puedes decidir por cuánto tiempo lo harás y con quién. La opción también funcionará con la pantalla de navegación cuando te transportes a algún lugar específico, finalizando cuando llegues a tu destino. ¿Para qué crees que podrías utilizar esta nueva opción? Déjalo en los comentarios.